Aunque en Puebla y Tlaxcala se han reportado casos de huachicoleros quienes venden combustible que le roban a Pemex, el Estado de México no se salva de este delito. En los dos sentidos de la autopista Texcoco-Calpulalpan y a unos cuantos metros de dos gasolineras, la 8389 y la 5816 de Pemex, seis negocios de diésel robado operan día y noche en el municipio de Texcoco. El precio del combustible ofrecido es de 14 pesos, entre dos y tres pesos menor al de gasolineras de la zona. Los huachicoleros operan a la orilla de la carretera donde ponen garrafas, conos de tráfico y en las noches echan mano de fogatas. Para atraer a los transportistas les hacen señas con las manos. A unos 18 kilómetros de la caseta de cobro Peñón Texcoco, los huachicoleros venden el combustible a plena luz del día sin que autoridades lo impidan. En efecto, los transportistas pueden cargar en el lugar sin problema alguno, pues los huachicoleros tienen en los locales de lámina y tabique tanques llenos de diésel. Además, si se les termina el combustible robado, una pipa llega a surtirles producto. Aunque el diésel es más barato con estos vendedores, algunos transportistas destacan que no lo compran porque no se encargan personalmente de cargar combustible. El problema que representan los huachicoleros es grave y ha provocado que en la soledad Tlaxcala, donde se ha reportado la existencia de este ilícito, militares cuidan los ductos. Sin embargo, en el Estado de México parece un negocio pujante que opera sin problemas.